Derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea, ahí se entregó a partir de esa reforma, se entregó Cananea, que era una empresa pública. Además, en ese sexenio entregaron seis millones seiscientas mil hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a tres concesionarios del país, Peñoles, Grupo México y Carso, y esta misma política continuó hasta el primero de diciembre del 2018, hasta que llegamos nosotros. En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas, es decir, el 45 por ciento del territorio nacional. Ni siquiera en el porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo patrio tan extensa y descarada. ¡Gracias! ¡Gracias!